Desaparecido desde el pasado viernes 25 de octubre se encuentra José Luis Canole Lagares de 19 años de edad, quien según su madre salió de la casa a hacer ejercicios pero nunca regresó. Desesperada asegura no saber nada de su paradero. Amigos y conocidos tampoco le dan razón de dónde puede estar o que pudo haberle pasado. Me pidió permiso para salir a un rato a hacer ejercicio. Me dijo, mamá, yo vuelvo ahora y de ahí no ha regresado. No, ya hasta el día de hoy no sé nada de él. Yo le pido a la comunidad que me colabore, que si lo han visto me hagan saber desde el viernes en la tarde. Y lo estaba buscando en todas partes pero no ha sabido nada todavía. La policía me dice que debo esperar, que yo me avise, pero es una preocupación muy grande. Ha recorrido cada lugar de Barranca Bermeja, ha ido hasta la morgue, al cementerio, pero no hay rastro de su hijo José Luis Canole, teme lo peor. El papá con la hermana, como él tiene transporte, yo le dije ya puse el denuncio, ellos lo mandaron allá a la estación de policía, de allá frente a la electrificadora. Después ellos lo mandaron al buque, después le dijeron que fuera por los lados del cementerio, nada. Que fuera allá al afiteatro, a la morgue, yo no sé a dónde, muchas partes donde se ha mandado y nada. Se ha estado buscando por ahí, más o menos en las partes donde mantienen a las personas en la calle. Y nada, no ha sabido nada. Su temor es que le haya ocurrido algo malo, por lo que pide desesperadamente a la comunidad. Si lo ha visto, se lo haga saber y poder estar más tranquila. Llevaba puestas, llevaba un jean azul y una camisa, un buzo oscuro y llevaba unos tenis o un mo verde. Yo le pido a la comunidad que me colaboren, que me avisen a dónde lo puedo encontrar, o que me le hagan llegar, que ven, que regrese a la casa. Las personas que lo hayan visto o lo conocen de su paradero, pueden comunicarse a los teléfonos celulares 310-58-2915 o al 322-87-63-587.